Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a otro episodio de Memorias de un Agual, en este podcast donde tenemos y te contamos algunas cuantas historias, anécdotas y leyendas de terror que han sido contadas del boca a boca del imaginario colectivo y entre tantas personas que han tenido la fortuna o la desgracia de vivir estos eventos de primera mano. No es solamente un me lo contó a mi amiguito, sino es chingada madre me pasó a mí. Bienvenidos sean a otro episodio más en este viernesito 15 de abril del año 2022. Hoy es viernes santo. Si ustedes conmemoran esta fecha, un abrazo para todos ustedes, profunda solemnidad para todos ustedes. Si ustedes no conmemoran esta fecha, un abrazote para toda la bandita que está en vacaciones, disfrutando a su manera, a su modo, trabajando, algunos en la playa, algunos en su lugarcito, algunos con una tinita o con una cubeta con agua en los pies de donde nos estén escuchando. Bienvenidos. Muchas gracias por estar en esta nochecita acompañándonos para una nueva historia de terror con todos y cada uno de ustedes y a las personitas que están en el chat en este Facebook Live. Muchas gracias por estar por acá. Un besote a todos ustedes y a quienes nos escuchan a través de nuestras retransmisiones que se hacen directamente a través de las plataformas como YouTube, Spotify, iTunes y Amazon Music, además de iBooks y otras cuantas más. Muchas gracias por estar escuchándonos. Ustedes son amor. Les mandamos un besote para todos ustedes. Y es cagado porque esta madre no tiene guión, pero me salió bonito. Este me gustó. A ver si lo corto después para ponerlo como intro. Pero bueno, bienvenidos sean en esta nochecita y no voy a comenzar en este desmadrito sin decirles que junto conmigo, aparte del gato, se encuentra nada más y nada menos que de fondito para todos ustedes. Y quienes están en el en vivo les está respondiendo. Está la tía Clau. Hola bebés, ¿cómo están? Tengo un gato en las piernas ya, ¿no? Este, ¿cómo están? Y por cierto, chispita existe, chispita es amor. Chispita existe, chispita es amor. Chispita vive en sus corazones, estupi babies. Y por cierto, no era rabio, era blacky. Era blacky el que estaba. Era ploki. Sí, no, si fuera rabio estaría chingando a la madre, como en otros otros episodios más. Ay, ay. Fíjense que, este, no sé cómo abordar directamente todo eso, sobre todo para no herir susceptibilidades. Sin embargo, hay una gran parte de todo esto que conllevan algunos términos, algunos con una connotación peyorativa. Así es que de antemano, si ustedes son creyentes y por ahí sale algún detallito que quizás les llegue a ofender, mil disculpas. No es con afán de ofender directamente todo esto, sino al contrario, es para contarles el cómo fueron desarrollándose estas historias. Y es básicamente, estoy citando lo que la misma gente dice. Así es que de antemano tengan esa consideración para con nosotros en este Viernesito Santo, porque hoy he de decirles y he de contarles algunas cuantas historias que conllevan precisamente cosas de la Semana Mayor. Que no es otra cosa más que situaciones en las cuales muchas personas han vivido, y que en algún otro momento también hemos tenido la fortuna de contarles acerca de cosas que pasan en Semana Santa. No está por demás decirles que cosas que pasan en Semana Santa, playas hasta la madre, cacadrillos por ahí, gente que se va de Autosardina a Acapulco. Ay, pinches Vázquez, no mames. Si han tenido la oportunidad de ver un reportaje que se aventó, fuerza informativa azteca, que fue en Acapulco, ¿no? Se iban para Acapulco unos pobres carnales que iban como 15 en un auto, todo estartalado. O sea, parecía la camioneta de Pizza Planeta. Pero no manches, tenía esa cosa que se infla, ¿cómo se llama? ¿Cuál? La cosa esa que es como, le ponen, que los estadounidenses ponen entre las paredes para que no se humedezca o no sé qué. Ah, ya, 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 este, sí. Esa madre, se me fue el pinche nombre de eso. Sí, la camioneta está unida porque Dios es grande, pero la neta, estos carnales se aventuraron y dijeron, chinguen a su madre todos, vámonos a Acapulco, vámonos a aventarnos, aventurarnos todo esto en una cabina larga, de batea larga. Y se fueron todos, y tres chavitos y todo eso, se fueron a meter un desmadre completo. Este Sergio Vique fue quien cubrió la nota donde los agarró y de por sí se dieron cuenta de que ya tenían broncas. Llegó con ellos y dijo, de aquí me subo y hizo un desmadrito. Si pueden buscarlo, tienen la oportunidad de buscarlo. Aparecen como los Vázquez en Acapulco. Es un reporte casi súper chiquito, pero la neta sí, sí te frustra un chingo ver todo ello. Pero también es una odisea para la gente de diferentes partes de la República. Es una odisea completa ir a diferentes lugarcitos cercanos, porque bueno, para los chilangos es como la parte más adecuada para ellos lanzarse para Acapulco. Para la banda que está un poquito más arriba, agarran Vallarta. Para la gente que está más al sur, agarran Puerto Escondido o Atulco. Entonces así se van en toda la República. Al otro lado, bueno, quienes están del Pacífico, no quienes están del Golfo de México, se lanza para alguna de tantas playas de Veracruz. O chingue su madre, se avientan para otros lugarcitos, se jalan para Chetumal, para Mérida, para todos esos lares. Y es una odisea completa. ¿Por qué? Porque el aventurarse a ir por todo eso, a vacacionar, a decir, sabes que estoy hasta la madre del trabajo. No me importa pasar horas nalga en el pinche camión con este pinche sol y todo eso, con este calor, con tal de llegar a mi destino. Y lo hacen, lo hacen, de verdad, es como una manda. Es casi, casi una pasión bien maciza en el sentido de que pasan por un chingo de cosas. Uno espera lo mejor, de verdad, al ir en estos viajes, pero hay tantas cosas que han sucedido y que nos han suscitado también, porque en alguna ocasión también nos pasaron. Que es así de, bueno, no creo que esto vaya a suceder aquí. En una ocasión, recuerdo que se salió una parte de la llanta con todo y el eje. ¿Te acuerdas de esa? Sí. Entonces estuvo súper pesado y dijimos, no, pues yo creo que para la tardecita ya estamos a toda madre allá en, ¿a dónde íbamos? A Ixtapa. Sí, ¿verdad? Para Ixtapa y de repente se sale esa madre, llegamos en la noche, hay un chingo de cosas, ¿no? Y precisamente he de decirles de una de estas historias que sucede en esta parte, pero vamos previamente con un contexto. Un contexto un poquito curioso, porque he de decirlo y he de decirles y comunicarles que para muchas personas que son creyentes, hay un trasfondo un poquito más pesado en estas fechas. Mucha gente dice a huevo, vacaciones. Y la gran parte de nosotros, pues ya no tenemos como esa, bueno, las personas que viven, sobre todo solos, dicen a huevo, un lugarcito más dentro de la agenda de vacaciones, no tengo tanto problema, pero personas, insisto, que tienen diferentes tipos de creencias, en esta semana se conmemora directamente la pasión de Cristo, la pasión de Jesús, en la cual, pues básicamente le meten una super chinga bien cabrona a Chucho de Nazaret, lo acusan de hacerse pasar por el mero, mero chingón, y una semana después de que pasa directamente el Domingo de Ramos, ni siquiera una semana, ¿no? Entra el Domingo de Ramos, lo reciben aquí bien chingón, de repente lo andan acusando, le meten una madriza, inclusive lo ponen junto a un ladrón y asesino, que en este caso es Barrabás, y dicen, güey, suelta a Barrabás, le mete su chinga y muere en estos días, ¿no? Se supone, luego abordaré una situación más, hablando en contexto histórico, de cómo se fue dando directamente todo esto a través de los concilios ecuménicos, que fueron los que propusieron directamente la semana que tenía que establecerse en estas fechas. Pero, una de las cosas que se maneja, al menos dentro del colectivo imaginario de la gran parte de las personas, es de que al momento de que en estas fechas fallece directamente el Hijo de Dios, es una manera muy interesante en donde personas de algunos pueblos manejan que cuando muere Dios, el diablo sale echar desmadre. Y ojo, es curioso, porque si nos comenzamos a rastrear este tipo de historias y este tipo de advertencias, nos vamos a ir checando cosas que se encuentran no solamente en el colectivo del imaginario mexicano, sino también en el colectivo oral mexicano, donde te van diciendo no salgas. Y yo me acuerdo perfectamente bien, algunos de mis abuelos, en paz descansen, y ambos, porque uno me decía, no, no, estos días son de guardar, estos días no tienes que andar haciendo chingaderas, no tienes que andar echando desmadre, no tienes que ponerte una peda, no tienes que, básicamente el día común y corriente, no. No, este momento es para guardar vigilia, para no andar comiendo carne, para andar haciendo todo eso y no salir echar desmadre, porque el diablo anda suelto. El diablo está allá afuera echando desmadrito, y si te topas con él, es posible que te lleve. Y es un, ok, en otros casos, me tocó escuchar de muchas otras personas que decían justamente lo mismo, que tenían que guardarse dentro de las casas y no salir. ¿Por qué? Porque allá afuera se encontraba el mal caminando por ser el mal. Era yo, amigos, perdón. No, no, no. En estas fechas, directamente, puedo recordar que hay ocasiones donde la mayor parte de personas tiene vacaciones, hay otros lugarcitos en donde, pues, ni pedo, hay que trabajar cada ciertos días de vacaciones, después no lo reponen a muchos de nosotros. En este caso, he de contarles la primera historia que involucra a uno de mis amigos, que fue hace mucho tiempo, que estuvo en la Cruz Roja, y él precisamente me llegó a contar una anécdota bien curiosa, sobre todo en estas fechas. Para la gente que trabaja directamente en servicios médicos, y en este caso, como socorristas o como paramédicos, ellos no tienen bajo ninguna pinche circunstancia, a veces, la posibilidad de, en estas fechas como tal, salir. ¿Por qué? Porque en esas fechas se pone bien cabrón, se pone bien macizo todo lo que viene siendo los accidentes. Están al puro pinche centavo, los pinches accidentes. O sea, ahorita está tranquilo, pero mañana la cantidad de gente que está pedísima es enorme, y sobre todo en la noche dicen, no, güey, nos acabó el pinche licor. Van por más chelas, van por todo eso, estando bien pedos y se revientan su madre. Es común. Y más cuando van a las playas. ¿Por qué? Porque sienten calor y quieren bajársela con una pinche chela. Es común. Es común. Pero muchas veces, con tal a veces de llegar a su destino, que a veces ni siquiera está bien programado, lo mismo que decíamos hace rato con los pinches básques, lo mismo que pasa ahí, estos güeyes lo agarran a meterle velocidad, a meterle pata para poder llegar a su destino, y a veces evitan estas precauciones comunes, sencillas, y que a veces son de verdad hasta de sentido común, carajo. En esa ocasión yo estaba, si no mal recuerdo, como auxiliar. Me estaban enseñando varias cositas, todavía no entraba de lleno directamente. Cuando te toca técnico en urgencias médicas, tienes que aventurarte un ratito lo que viene siendo teoría, otro poquito lo que viene siendo estar en la base, y otro tantito tiempo más directamente ya en la unidad, en una ambulancia. Entonces también me estaban enseñando, estaba muy pendejo para esas cosas, pero me estaban diciendo varios detallitos. Cuando terminó el turno, decidí quedarme algún tiempo más para poder absorber todo eso, creo que soy el único pendejo que se queda más tiempo para seguir teniendo chamba. Pero bueno, la cosa es de que me quedo con uno de mis compas, y ese güey me empezó a platicar varias cosas, y precisamente era Semana Santa, y yo me quedé así de, wey, estaría con madre, pero de verdad estaría con madre, tener algunas historias o anécdotas que cuenten acerca de algunas cositas así bien pesadas. Y el cabrón me dice, wey, ¿te gustan esas cosas? Y yo así decía, huevo, claro que sí, me remama andar escuchando historias de terror. Y el güey dice, mira, historia de terror, 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 no sé si clasificarla así, pero la neta, al Chile, a mí sí me causó mucha, pero de verdad mucha cosa. Le digo, ¿por qué, carnal? Dice, mira, yo antes de estar trabajando aquí en la ciudad de Puebla, estuve trabajando como auxiliar, en Acapulco, wey, dice, imagínate estar trabajando directamente en la cruz de Acapulco, en estas fechas, putas, está sabroso, wey, se pone bien pinche intenso, todo eso. Dice, pero en ese tiempo también conocí a algunos cuantos compas que estaban en este, en los erums, wey, eran, eh, paramédicos que se encuentran como con su propia unidad y andan piloteando, patrullando por allá, gente que le pagas para que te trasladen o todo eso, te encuentras en el camino, andan buscando la, la chuleta, como, como dicen por ahí. Y precisamente, dice, eh, eran esas fechas, wey, hace un chingo de tiempo, y fíjate que nosotros estábamos esperando, dice, era temprano, dice, era como las, era como las siete de la tarde, ya había movimiento, pero nosotros estábamos esperando que comenzara lo pesado. Dice, lo pesado comienza por ahí de las ocho, dice, porque empiezan a cerrar las binatas y todo eso, y la gente comienza a salir nada más para tener un poco más de alcohol. Y me dice, eh, estábamos hasta cierto punto tranquilos, dice, y un viejito, eh, llegó, dice, ese viejito, porque lo habían atropellado, dice, eh, él, no, dicen, dicen un llamado, otros compañeros fueron directamente por el señor, lo habían atropellado, lo trajeron directamente a la cruz, pero nosotros estábamos ahí. Al momento que lo estábamos canalizando el viejito, en la mera entrada de la cruz, eh, en urgencias nos dice, ¿saben qué? Eh, ya me siento bien, no sé si pueda firmarles algo, pero yo no quiero estar aquí. Yo no quiero, eh, estar en, en este lugar. No sé si hay la posibilidad de, de firmarles algo, porque al Chile yo no quiero estar aquí. Dice, tú sabes que cuando se avientan esas, ese tipo de comentarios, nosotros simplemente les pasamos, eh, los papeles, y hay que afirmen que voluntariamente, se están yendo. Yo, ok, sí, eso lo entiendo. Dice, pero el viejito parece que inmediatamente vio el hospital, y pensó que iba a estar durante más tiempo. Una de las cosas que nosotros tenemos que hacer, al momento de que, un, un paciente nos está diciendo, no sabes que yo me quiero ir por mi voluntad, yo me quiero ir, le remarcamos de que, de menos que pase a revisión, que pase a hacer todo ello, si presenta alguna negativa, es cuando nos dice, ¿sabes qué? aquí están los papeles, firme, y si se va, es toda y completa y totalmente su responsabilidad. Dice, nosotros así lo hicimos, pero le pedimos de favor que nos explique el por qué no quiere atenderse. Y el Señor, tranquilamente, nos, nos dice, híjole jóvenes, es que yo no quiero quedarme aquí de noche, sobre todo porque es viernes santo. Dice, nosotros estábamos así, güey, qué, qué, qué tanto tiene que ver un viernes santo, güey, eso es como una fecha normal o común. Pero el Señor necio, así de, no, 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 yo no quiero quedarme aquí, yo, si tengo que, la posibilidad de irme, adelante, dice, qué tanta debe ser la necesidad del don de irse, qué tanta debe ser de verdad las ansias de irse, que pese a que nosotros le estábamos aventando, que si tenía una lesión mayor, el don quería irse y fue de un, pues ok, adelante, si usted desea irse, con toda confianza puede hacerlo, sin embargo, por favor, fíjense acá, y si no es, eh, mucha nuestra duda, por qué se quiere ir, y ya fue cuando el Señor, dice, empieza a contar varias cosas, el Señor comenzó a decir, de que en ese, en esa, en ese rato, para ser preciso, dice, después de las tres de la tarde, jóvenes, es cuando el diablo, es cuando el diablo sale, y el diablo camina, y camina por acá, dice, tú vas a cualquiera de los lados, y el diablo te está acompañando, el diablo te va siguiendo, el diablo está ahí, junto a ti, dice, no lo vas a ver físicamente, no vas a ver a alguien vestido de rojo, ni nada de eso, sino simplemente está ahí a un lado tuyo, susurrándote, diciéndote varias cosas, para que cumplas las necesidades que tiene él, y las necesidades que tiene, es hacerte caer, y es una de las cosas más bonitas, que tiene el diablo precisamente, es haber hecho, que tú te sientas cómodo, y que creas que tu decisión es tuya, dice, no cabrón, él te susurra, él te dice, él te encamina, él te aconseja, cuando te aconseja este tipo de cosas, dice, tú piensas, en tu cabeza salen, todas esas buenas ideas, y dices, a huevo, esta también es una muy buena idea, pero no, justamente cuando eso pasa, es cuando él está, a un ladito tuyo, sonriendo, susurrándote, diciéndote que, si tienes que hacer eso, de que es buena idea, de que debes hacerlo, de repente, dice, comienza a decir eso, pero de verdad, lo dijo con un fervor así, enorme, así, señor, no me lo tome mal, pero si está usted muy picado con todo esto, aparte el dolor, que debe sentir, que esto que es, por favor, quédese, no le haga la mamada, no, quédese, por favor, deje que lo revisemos, y más al ratito se va, dice, no, 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 yo quiero regresarme a mi casa, no quiero, no quiero estar allá, porque, porque en lugares como estos, es cuando el diablo se aparece acá, y es un chingada madre, no he visto el diablo aquí, señor, no diga mamadas, dice, el señor se fue, se lo llevaron, y, la anécdota pudo haber quedado hasta ahí, dice, pero no, dice, más al ratito llegan unos cuates de Erum, unos, eh, más bandita, que se encarga de estar en otras unidades, insisto, no de Cruz Roja, sino traen su propia unidad de ambulancia, y son otros paramédicos, trajeron a un pobre cabrón, lo dejaron ahí, y nos pusimos a platicar con ellos, y precisamente, al momento de, de platicar con ellos, les dijimos, no mames, ¿tú crees que vino un señor a decir que este, 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 no mames, de verdad, sí, no mames, se puso bien loco, dice, y el conductor de la unidad, dice, oye, este, tal vez, bueno, dice, no, no quiero interrumpir, tal vez ustedes lo vean como los delirios de un viejito, ¿no? dice, y está bien, están en todo su derecho, de decir que son los delirios de un viejito, pero, debo decirles, que no todo, lo que dice el don, está errado, dice, yo llevo ya muchos años trabajando en este desmadre, llevo ya muchos, pero muchos años trabajando, en estas cosas, y me ha tocado ver muchos detalles, que la neta, si me sacan de pedo, dice, una de las cosas que me tocó ver a mí, dice, fue en una ocasión que nosotros llegamos, dice, te das cuenta, las playas se llenan un chingo, dice, y de los ahogados hay de amadres, cabrón, de la gente que se ahoga hay un chingo, y sobre todo los que les encanta andar tragando mierda, los que les encanta andar tragando mierda, todas las cervezas, todas esas cosas, dice, de esos cabrón, son los primeritos que se ahogan, por pendejos muchas veces, y si, la neta, por pendejos, porque se lo buscan ellos mismos, dice, pero, que tantas posibilidades, es, de que tú veas, o que tú sientas algunas cuantas cosas, dice, nosotros estábamos, pues ya sabes, cerca de la playa, ahí para andar, pues voy treando un poco, a ver qué es lo que sale, dice, estábamos ahí, tranquilos, donde había una, un lugarcito, que nos daba sombra, dice, teníamos ahí la unidad abierta, y estábamos ahí, viendo, ya sabes, lo que saliera, dice, que tantas posibilidades, hay, de que de repente, de los mismos turistas, que estaban ahí, uno de ellos, dice, dijera, es buena idea, que después de unas chelas, me meta a nadar, y que tanta posibilidad, hay que, el cabrón no quisiera ir solo, sino, este cabrón, que se metió a nadar, después de chupar unas chelas, se metió con su sobrina, una niña como de tres años, dice, ya nos enteramos de todo eso, cuando estábamos trasladando, pero, dice, si me lo preguntas a mí, yo, sentí esa, cosa que te dice, que algo malo va a pasar, dice, no sé si la has sentido, es como de esos detallitos, que tú mismo dices, wey, no sé, como que tengo un mal presentimiento, de todo este pedo, como, como que, no sé, es algo que se siente, y de repente volteas hacia un lugar, y ves que sucede la acción, no lo sé, de verdad, no, no, no lo sé, porque a lo lejos, perfectamente vimos, como había un chingo de gente, pero en particular, se nos hizo raro, porque no solamente lo platiqué, con un compañero anterior que tuve, sino simplemente, alguien apareció ahí, que parecía que los estaba guiando, y se metieron estas dos personas, de verdad, nuestros compañeros, que estábamos ahí, todos nos quedamos viendo a ese cabrón, vimos cómo se metió, agarró a la niña, se la puso, en los hombros, la niña se estaba agarrando, de la cabeza, de este cabrón, y nosotros pensamos, pues nada más, va a estar en un pedacito, de lo que viene siendo, la entradita, a la playa, y no cabrón, se fue metiendo poco a poco, dice, y algo nos hizo, no perderle la vista, algo me hizo, no perder, de vista, a ese cabrón, que iba metiéndose, poco a poco al mar, y en algún momento, me dio un codazo, mi compañero, y me dijo, wey, ese cabrón, ya se metió, bastante, dice, y traen una criatura, y si, la niña estaba, encima, de este wey, y este cabrón, seguía nadando, pero ya un punto, donde nosotros, hasta nosotros, sabemos que en esa parte, ya tus pies, no llegan a tocar la arena, que tan alto, tiene que ser, la gente, que conoce el mar, la gente, que le tiene, mucho respeto al mar, y sobre todo, la gente, que vive, muy cerca del mar, o en el mar, a las orillas, sabe perfectamente, que hay lugares, en donde, la corriente, te lleva, sabes perfectamente, que hay lugares, donde, te jala, no importa, lo que hagas, esa madre, te jala, al mar, dice, nosotros estamos viendo, y de verdad, es como si hubieran puesto, un, un, un foco, completo hacia ellos, y si les digo, que los, lo estoy recordando, en cámara lenta, cabrón, es porque de verdad, cabrón, vimos, como se fue alejando, 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 y de repente, desapareció, no pasó, tantito más, de dos minutos, cuando se empezó, a escuchar directamente, entre la gente, entre el tumulto, de las personas, se empezó, a escuchar precisamente, esos gritos, que estaban diciendo, por favor, ayúdenlos, donde, y empezó, el desmadre, empezó, todo ese pinche caos, que lleva, el encontrarse, con esa situación, de que alguien, se está ahogando, de que alguien, está pasándola mal, dice, y es cuando nosotros, entramos en chinga, también estaba, la gente, de este, que se encuentra, cuidando, a la misma gente, que está ahí, pero ya ven, como es este desmadre, entre tantas personas, dice, no te voy a hacer, el cuento largo, cabrón, eso pasó, más o menos, como a las, cuatro de la tarde, ¿sabes cuánto tiempo, tardó en encontrarse? fue rápido, tardaron 45 minutos, en encontrar el cuerpo, lo encontraron, casi a dos kilómetros, de ahí, la misma playa, lo regresó, pero ese cabrón, estaba vivo, ese cabrón, estaba, vivo, nos hablaron, en chinga fuimos por él, comenzamos a trasladarlo, cuando estaba, medio consciente, o de lo que él, se percata por conciencia, él cuenta, de que sintió, como si algo, lo tomara directamente, de la cintura, y lo jalara, lo jalara al pinche mar, cabrón, y él, llegó, de verdad, a las lágrimas, al momento, de que comenzó a decir, cabrones, que me empezaron a jalar, dice, yo sentía, que no era el mar, dice, yo veía, yo sentía, como las olas, comenzaban a moverse, pero de verdad, no me estaba jalando, la playa, es como si, se sentía unas manos, en mi cintura, que me estaban jalando, dice, yo sentía, que eso, que me estaba sosteniendo, me quemaba, la cintura, dice, y de repente, sentí que me jaló, me jaló hacia abajo, me jaló hacia el agua, y una vez que estaba en el agua, dice, tú has tenido la posibilidad, de escuchar, el sonido que se da, el sonido, como se ahoga con el agua, dice, ahora imagínate, que alguien se esté riendo, mientras se están jalando, dice, yo no me percaté, que tan lejos estábamos, de las demás personas, pero de verdad, se escuchaba, una risa ahogada, mientras me seguía, sintiendo como me jalaban, y de repente, nada más, sentí como me soltaron, sentí como si me dejaran ir, fue cuando yo inmediatamente salí, a tomar agua, digo, a tomar este, aire, dice, salí a tomar aire, cabrón, a respirar, a respirar, y al ver, hacia todos lados, y empezar a sentirme, no mames, y la niña, donde, donde está la niña, empecé a buscarla, inmediatamente, dice, sé nadar, sé todo esto, de verdad, donde está, donde está la niña, y empecé a buscar, por todos lados, cabrón, dice, empecé a tratar de encontrar, algún pinche indicio, de donde demonios estaba, y a pesar de que el mar, está torbio, está sucio, dice, se siente, me valió madre, que me ardieran los ojos, cabrón, me valió madre, que me empezaran a arder los ojos, pero metí la cabeza, en el agua, para ver, si es que por ahí, se veía la niña, dice, y tomaba impulso, tantito, para salir un poquito más, del agua, para poder ver, hacia todos los lados, y no la encontraba, y no la encontraba, cabrón, pero cada vez, que yo me metía, al agua, podía escuchar, perfectamente, que alguien se reía, escuché perfectamente, que alguien estaba, riéndose, cada vez, que yo me sumergía, escuchaba, esa pinche risa, cabrón, dice, era, agobiante, wey, porque en una de tantas, de verdad, al estar así, al estar en ese, en ese sitio, y de estar en esa posición, comencé a rezar, wey, y no comencé, a rezar tranquilo, comencé a rezar, no solamente en mi cabeza, sino empezar a decir, lo que se me viniera a la mente, un padre nuestro, lo que fuera, cabrón, y de repente, cuando comencé a hacer eso, me jalaron, de los pies, yo sentí perfectamente, bien, como me jalaban, de los pies, e iba directamente, hacia el, hacia el, mar, cabrón, no solamente, me jalaban hacia abajo, sino que, yo sentí perfectamente, como, como si me estuvieran arrastrando, yo sentía, la arena, de esa parte, yo sentía, como algo me estaba jalando, y pese a que me estaba jalando, yo sentía la arena, sentía el piso, del mar, que me estaba jalando, dice, en mi mente, yo seguía rezando, y seguía escuchando, como se reían, seguía escuchando, todo esto, dice, en un punto, yo sentí, que, mi tiempo había llegado, sentí, que mi, mi vida, ya se había acabado, güey, sentí, que, ya, debía morirme, yo lo sentí, carajo, dije, ya, esto ya chingo a su madre, ya morí, ya, en la verga, dice, por mi mente, pasó a mi familia, pasó todo eso, cabrón, pasaron muchas cosas, y yo dije, ya me morí, en la verga, y dice, justamente, cuando eso pasa, dice, yo, estoy a punto, de dejar que mi cuerpo, se vaya, ya, decir, sabes que, ya, 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 y es cuando, de repente, siento, dice, así, con los ojos cerrados, dije, ya, morí, ya la chingada, cuando siento, como, el aire, me toca mi rostro, y es cuando abro los ojos, y me doy cuenta, que estoy flotando, de nuevo, en, en, en la parte de arriba, del agua, ya no estaba abajo, ahora estaba arriba, es como si me hubieran dejado, este, si, como si me hubieran, soltado, dice, me tardó, me tardé muy poquito, en recuperarme, y darme cuenta, de que chingados, había pasado, dice, y fue cuando, de repente, volteo, veo mis manos, y de repente, de ver mis manos, debajo del agua, cansado, no sé cuánta agua tragué, no sé cuánto, de todo esto estaba así, y de repente, logro ver, el color, dice, mi, 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 mi sobrina, tenía un, un trajecito, color rosita, dice, era como, como un bañadorcito, rosita, de esos que, que tienen, inclusive, como, como una faldita, dice, yo lo vi, la vi ahí, dije, voy por ella, a como sea, tengo que ayudarla, tengo que sacarla, dice, tomé una bocanada de aire, no sé cómo le hice, de verdad, estaba cansadísimo, estaba muy madreado, tomé una bocanada de aire, y me sumergí, dice, yo no sé bucear, pero con todas mis fuerzas, intenté lograr llegar hasta donde estaba ella, abrí los ojos, vi su ropita, vi su piernita, dice, me, trato de estirar lo más que puedo para agarrarla, logro agarrar su piernita, cabrón, logro estirar un poco más, y de verdad, logro agarrar parte de, del bañadorcito que tiene, y al momento de querer sacarla, al momento de querer jalarla hacia mí, dice, yo veo una mano que me agarra la mía, la aprieta con tantísima fuerza, y me hace, que a través del dolor la suelte, dice, yo con todos los ojos abiertos, rojos ya, de estar viendo en el agua salada, pude ver, a alguien ahí, sonriendo, a alguien que estaba en el mar, dice, el, el, el tono de la piel, dice, no se lograba ver tanto por, porque estábamos debajo del mar, pero, esa cosa, se veía como, como si fuera una mezcla, dice, sé que la comparación es muy pendeja, pero, has visto más o menos el color moronga, dice, la sangre coagulada, de, 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 de ese platillo, dice, ves de ese color, de ese color era, dice, era una persona que, que parecía que estaba pudriéndose, parecía que era una persona que estaba, ya, descomponiéndose, y de lo que yo logré ver, era de que esa, esa cosa, agarraba, a, a mi sobrina, y la llevaba contra su pecho, dice, mi, mi sobrina no era de piel tan clarita, pero se lograba perfectamente ver, dice, no estábamos tan abajo del, del, del agua, dice, eso que te estoy diciendo fue rapidísimo, wey, pero es algo que nunca se me va a olvidar, porque al momento de que, yo veo que esa cosa la jala hacia sí mismo, la abraza, y puedo percatarme de que no tiene piernas, y de que su esternón está partido a la mitad, y es precisamente, con su esternón, dice, como si se tratara de aletas, cabrón, con su esternón comenzó a moverse, comenzó a alejarse, y fue cuando, ya no supe más, dice mi cuate, cuando yo escuché esta historia, esta anécdota de este señor, de verdad, no, lo podíamos creer, wey, de verdad, no, lo podríamos, como dimensionar, las cosas que nos estaba diciendo, y se me ocurrió preguntarle, a más personas después, y resulta que sí, la niña nunca se encontró, al menos el cuerpo completo, en algunos otros lugares muy cercanos, se encontraron algunos, huesitos, de un infante, hubo gente que estuvo reportando estos huesitos, de una personita, chiquita, correspondiente más o menos a esa edad, lo culero, es de que cuando, tú trabajas en esto de servicios médicos, paramédicos y todo esto, hay mucha gente que está ligada directamente, a cuestiones como policía, y todo lo demás, se me fue, dice, cuando nos, chismearon gran parte de, cómo fue, que estuvieron encontrando huesos, resulta de que estos huesos, así tal cual estaban, estaban como si estuvieran roídos, como si algo hubiera arrancado la carne, como si algo hubiera estado mordiéndolos, pero los peces, definitivamente no lo estuvieron mordiendo, y, dice, hubo gente que se picó mucho en este desmadre, y la gente que estuvo picada en esto, llegó a comentarnos, de que las mordidas, correspondían, a una dentadura humana, entonces, al menos en esa parte, dice, yo normalmente no lo creería, pero después de que muchas personas te lo dicen, yo siento que, es verdad, y si te lo preguntas, ese pobre cabrón terminó en el bote, fue un homicidio imprudencial cabrón, se lo metieron al bote, estaba abriago, y, se murió una niña por él, pero hay gente que está, todavía ahí, junto con ese pobre carnal, y ese güey te sigue contando la misma historia, chan chan chan, quiero ir a la playa, oh oh oh, vamos a la playa, oh oh, vamos a la playa, oh bueno, puedo cantarla, se la llevo el tiburón, ese es de proyecto uno, no, si, no, pare, sigue, solo recuerdo que teníamos un cassette, con esa canción, y con canciones del morro, específicamente, para los viajes, o sea, viajes de familia, o sea, tenías tu, 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 tu cassette, específico, eso hace cuánto tiempo, pero era cassette, o era disco, cuando yo tenía como, ay, perdón, como, seis años, a la madre, pues sí, o sea, del 95, 97, ah bueno, sí, definitivamente eran, eh, casetitos, pero no mames, no, cuando me contó eso, fue de guau, me dolieron las rodillas, mi amor, sí, un poquito, ¿qué decía, qué decía el tipo? pues me sacó mucho, cuando me lo contaron, porque la neta, era demasiado gráfico, era demasiado específico, todo eso, estaba raro, o sea, son de las pocas historias, que, bueno, sí, hay varias historias, que incluyen agua, de hecho, tenemos un especial, eh, que se llama precisamente eso, agua, eh, de la primera temporada, no me acuerdo qué número es, pero, este, no me acuerdo de alguna anécdota, que cuente específicamente, que, las personas señalen, que esa cosa era el diablo, bueno, pudo haber sido cualquier otra cosa, pero, al menos, así lo llegan a contar, y sobre todo, que salga esta criatura específica, que tenga como esos detallitos, y, y, y era raro, porque, este, ah, sí, también, precisamente, como dice Lucero Mora, eh, ahí sale la historia del pescador, que va recuperando los huesos de su familia, este, Fernando Rafael Rodríguez, nos mandó una historia, ok, una leyenda, dice, me acordé de una leyenda de mi pueblo, en un ojo de agua que hay aquí, dicen que hay una sirena que jala a todo aquel que se mete a nadar, recuerdo que lo que más me gusta de esa leyenda, es que una señora que en paz descanse, me contó que además hay una criatura, con el cuerpo mitad de hipopótamo, y mitad de caballo, poco después de que la señora me contó eso, hace mucho, me enteré de una noticia, que decía, que habían encontrado una estatua de un dios egipcio, con características parecidas, sí, es correcto, ¿de qué dios se trata? no me acuerdo en específico, pero sí, hay uno que es más o menos como lo relata, y guardé unas capturas de otra historia que nos dejó una seguidora, espérame tantito, ok, ok, espérame, aquí está, dice, cuando mi papá tenía unos 19 años, y fui a visitar a mi abuela a la playa, en una salida familiar, él se fue un poco mar adentro para practicar, era buzo en los bomberos, ok, y había dos chavos que le hacían al valiente de ir mar adentro, aunque él ya les había dicho que no, que no, porque se veían bien sopencos, llegó a un punto en que no los vio, y una señora andaba buscando su gorra, porque se la llevó la corriente, y mi papá se ofrecía a buscarla, él se fue un poco mar adentro, y vio a uno de los chavos ahí flotando, viendo hacia enfrente, y sintió que le agarraron la pierna, mi papá pensó que quería jugarle una broma, y se sumergió, pero no vio nada, y al salir a la superficie ya no estaba el muchacho, luego vio al otro más adelante, que veía a una muchacha que le hacía señas, pero entre el oleaje, la chava se alejaba más y más, pero no parecía pedir auxilio, y en eso mi papá vio que el muchacho se hundió como si lo hubieran jalado, pero no vio nada, y oyó que le chitaban, ah, le chitaban, sí, ese tipo de chitar, y ahí estaba la muchacha, muy bonita según cuenta mi papá, pero se iba alejando, y en eso oyó el bote de los salvavidas, y ya no la vio, cuando llegaron a la orilla, uno de los tíos le preguntó qué había visto, porque ya habían reportado a los muchachos ahogados, y le dijo, y le dijo, es que a ella no le, a ella le gusta atraerlos para llevárselos, qué bueno que no te llevó a ti también, irónicamente, años después mi papá y otro tío se encontraron con una, en un barco camaronero, ay wey, las sirenas existen, claro que sí, puede ser, a ver, échate una de sirenas amor, pues de sirenas ahorita que me viene a la mente, precisamente está la Tlanchana, ¿qué es la de Tlaxcala? no, la Tlanchana es de Metepec, porque me acuerdo que no terminaste de contar la de la Tlaxcala, no, pero esa tengo que anotarla bien, para que no se me vayan los detalles, precisamente la Tlanchana es uno de los críptidos que se manejan, al menos aquí en México, de al menos la única sirena como tal, que se maneja en el centro del país, porque precisamente está en una zona rara, difícil, la misma gente de Metepec precisamente te cuenta acerca de ella, pero mucha gente te dice que es una serpiente, mitad mujer, mitad serpiente, valga la redundancia, y hay algunos que le ponen que tiene cola de pescado, pero depende de quién te cuente la historia, es buena, es mala, algunos al contrario dicen que cuida los lugares, que cuidaba a los pescadores, le ofrecían, bueno, ellos tenían que ofrecerle lo que viene siendo un tributo y todo eso, y ahí hay varios detallitos que varían muchísimo, actualmente te la ofrecen como si fueran, este, ¿cómo se llama? figuritas de barro artesanías, que es precisamente esta figurita de la atlanchana que está tocando un instrumento y está con su colita, pero se fue deformando el mito porque originalmente la atlanchana tenía cuerpo de serpiente, dice Sari Enriquez, hablando de sirena, cerca de mi pueblo hay una laguna, si tú sabes, si tú subes al cerro en medio de la laguna, en algunas ocasiones se ve en el centro cómo se mueve el agua tipo remolino, supuestamente la sirena jala a los chavos que se meten a nadar, curiosamente los fallecidos han sido hombres, hombres mugrosos, no es cierto, dice Dalia Luna, cuando visité las playas de Tijuana, ¿Tijuana no tiene playas? no, no es cierto, ya sé que sí tienen playas, pero son frías, ¿no? a lo que yo entiendo, un señor que vendía chacharitas me contó que a un señor lo salvó una sirena y despertó en una sala de urgencias como tres ciudades más adelante e ileso, solo traía unos como vendajes de algas donde traía los golpes y casi no ocupó suturas el señor, entonces no todas las sirenas se comen a los hombres, ¿hay sirenas buena onda? pues depende, o sea, si nos vamos a cultura mundial, como se pudiera decir así, sí, hay reportes que te dicen que había sirenas que sí guiaban a las personas, pero si ya nos metemos en contextos históricos, básicamente esa es parte de la zona de la migración de los delfines, entonces hubo mucha gente que anduvo confundiendo, delfines con sirenas, ok, dice Miriam Villegas Miguel, aquí en Orizaba Veracruz está la leyenda de la sirena de ojo de agua, que sale una vez al año y le pide a algún hombre que esté pasando, que la lleve cargando en la espalda a la iglesia más cercana, y de recompensa le dará un tesoro, pero la única condición es no voltear a verla por ningún motivo, porque la hermosa sirena se vuelve a un ser monstruoso en forma de serpiente, el este, si ese, si este, si este es ser, llegara a la iglesia, a la ciudad de Orizaba, se hundirá en el agua, ok, ese está como más interesante, y dice Sari Enríquez, ah, y algo que se me olvidaba, hay una historia donde dicen, que un día un chavo se ahogó, llevaron buzos para buscar el cuerpo, y si, lo encontraron, un buzo salió del agua, espantado, diciendo que había visto a la sirena, abrazando al chavo, solo que él ya no tenía uñas, ok, porque le habrá quitado las uñas, no tengo idea, tal vez se equivocó, fíjate que me viene a la mente otra, otra historia, acerca de, pues no tanto de sirena, sino como de un críptido extraño, y es que, en una de las playas, muy cerca de Coatzacoalcos, y no me acuerdo ahorita específicamente por donde, tenía unos amigos que estaban trabajando directamente con Pemex, y en algunas ocasiones se iban a plataforma, y todo el desmadrito, gente que trabaja en plataforma, te metió unas historias bien macizas, bien cabronas, pero estos pendejos me dijeron que, tenían el día libre, y que habían, o que tenían un compa por ahí cerca, que les prestaba, o les podía prestar un, un este, una lanchita, dice, y fuimos a echar desmadre, güey, dice, cargamos chelas, cargamos todo eso, y lo lanzamos para allá, dice, ya era medianamente entre tardecito y noche, dice, y nos fuimos, nos jalamos, y fuimos echando desmadrito, estábamos por acá, platicando de pendejada y media, güey, dice, pero, llegamos a un punto donde ese güey me dijo, sabes que vamos a tener que regresar de este ladito por acá, y dice, íbamos ahí en la, en la pinche lanchita, todo eso, y de repente empezamos a escuchar de abajo, como empezaron a hacerlo, dice, le empezaron a pagar, a pegar de abajo, dice, tú, cuando trabajas en estas cosas, pues llegas a pensar, no, pues nos topamos con un cardumen, o con un banco, no, de peces, que están pegándole, no, ahí, empiezas a, a no hacerte chaquetas mentales, sino luego, luego empiezas a pensar, si, no, pues a huevo es esto, no, no, no te espantes, no hagas iris, güey, y, según lo que este cabrón cuenta, es de que en un momento, empezaron a escuchar como la hacían, que se empezó a ir de abajo, hacia arriba, y según él, reza perfectamente, el güey, le puedes preguntar, y el cabrón, con lo, con la mirada así de, güey, no mames, de verdad me pasó, está completamente convencido, de que salió una especie de monito, le digo, un monito como güey, dice, era como más o menos, como un macaco, dice que salió, y nos saludó, o sea, dice, sale esta cosa, se sube, dice, no tiene aletas, dice, no, no, no tiene nada de eso, se sube, y dice, al momento que está ahí, se nos queda viendo, dice, se empieza a, como a querer secar, dice, y nosotros así, bien sacados de pedo, pues no mames, en esa parte, pues no hay, no hay al menos, esa clase de mono, dice, no, más adelante, sí, tal vez hay zaraguatos, la verga, todo eso, no, pero, dice, esa madre no, no existe, no, no está en esa parte, la mente comienza a pensar, no, mamá de inmedia, dice, y al momento que está esa chingaderita ahí, dice, se nos iba acercando, dice, pero con tanta pinche suerte, dice, que ya se estaba haciendo noche, y pam, dice, de verdad, güey, dice, no, no te lo podría inventar, cabrón, dice, uno de nuestros compas, dijo, pues, pues a la verga, güey, vamos a agarrarlo, dice, que se acerca, que él lo agarra, pero dice, que al momento de que lo agarra, él lo siente encabronadamente frío, dice, pero de verdad estaba frío, dice, es como si yo hubiera agarrado hielo, dice, lo agarra, dice, esa chingadera se le zafa de las manos, y dice, y de la nada, güey, dice, te juro, cabrón, te dice, te puedo jugar por mi mamá, dice, y sé que yo quiero un chingo a la doña, dice, te lo juro, cabrón, esa chingadera se botó al agua, comenzó a nadar, y más adelante, casi 150 metros más adelante, que yo más o menos le calculo, sacó alas, güey, y salió volando, y fue de, neta, güey, ¿qué te metiste a la verga? Dice, no, güey, neta, te juro que eso pasó, y de verdad pasó, y eso, neta, me estás diciendo que, te fuiste a chupar con unos compas a la mitad de donde estaban chupando, de repente salió un pinche mono a la verga, se subió ahí, trataron de agarrarlo, estaba frío, se volvió a meter al mar, y de repente voló, dice, sí, por mamón que digas, sí, y eso, ok, voy a creerte, voy a creerte, a ver qué pedo, qué pedo, dice Ernesto Fuentes Díaz, oh, hablando de agua, había escuchado una historia de los buzos de aguas negras, de varias cosas parecidas, sí, no sé si sean fantasmas, cripti, qué, criptidos, criptidos o cosas, pero, o cosas, pero regularmente tienen forma de humana, forma de humano, ya sean niños o adultos, pero se dedican a ahogar gente que se lance a salvarlos, dicen que el más peligroso es el niño, porque muy poco se la piensan dos veces para lanzarse a salvarlo, cuando se acercan, ven el cuerpo del niño, pero ya está putrefactado, pero aún así intentan ahogarte, qué miedo, pues mira, hasta la fecha no he conocido a alguien que trabaje en servicios de limpieza, de esa forma, o sea, conocí gente que limpiaba fosas sépticas, pero obviamente no tiene nada que ver uno con la otra, pero curiosamente un güey que limpiaba fosas sépticas en una ocasión sí me dijo que sacó varios fetos, de un lugar, era una casa, por San Veracruz, no me acuerdo específicamente de dónde, pero dice, güey, es que nos contrataron para limpiar unas fosas sépticas que estaban de aquel lado, ¿por qué iban a construir? Dice, al momento que llegamos directamente allá, empezamos a sacar todo eso, y dice, se tapó, se tapó, todos lo sacamos a través de una pinche manguerota, se tapó la pinche manguera, dice, cuando llegamos encontramos un niño, parte de un niño y unos chingaderas más que estaban por allá, dice, llegó la tira y básicamente casi casi vaciaron toda la pinche, la pipa que estaban trasladando, todo eso, y dice, encontraron fetos, se encontraron cuanta madre, dice, pero pues eso fue, no, no es de miedo, pero pues sí fue una situación bien extraña, pero sí, fíjate que sí me gustaría buscar a alguien que sea abuso de aguas negras. ¿Ustedes conocen, saben o conocen otra vez a alguien que trabaje de esta maravillosa y preciosa actividad? Si alguien conoce, yo seré encantado de verdad de poder preguntar, de poder chismearle, a ver, cuéntame carnal, cuéntame a ver qué, qué ondita. Se busca trabajador de buzo de aguas negras. Sí. Con experiencia en cosas paranormales. Sí. Si no, en él, ya él. Sí. Bueno, ¿lista para la segunda historia? ¿Va a haber una segunda historia? Sí, la primera fue rapidita. Wow. Esa también está rápida, pero está intensita. Ay, me quedó culero aquí. Es del, del, del locoso que me había dicho que se me estaba haciendo puza. Oh, ya. Bueno, pero ya no está. No, pero me quedó mal acá. Oh, ya. Ok. Ah, bien. Bien, bien, bien. Ok. Esta siguiente historia va, insisto, muy de la mano con estas fechas, sobre todo porque a mí me encanta, y no sé cómo diablos le hago, pero cualquier conversación soy proclive a ser que lleguen a hablar acerca de fantasmas. Siempre. Es común. Me encanta. Me mamá hacer eso. Pero en esa ocasión precisamente era con unos compañeros que estaban hace mucho tiempo, de verdad al Tomásito. Tomás, si estás por allá, carnal, muchas gracias por tu servicio, por todos esos años que has estado apagando fuegos, carnalito, un abrazote fuerte para donde estés. Ese carnal era bombero y en varias ocasiones nos llegamos a topar. Digo, pues normalmente hay desmadre, que se quema en algún lugar y todo eso. Llaman paramédicos, se llaman bomberos, todo eso. Y en una ocasión nos topamos, si no mal recuerdo, en el Zócalo. Nos vimos y, ¿qué onda güey? ¿Qué tal? ¿Cómo dices? No, fuera de chamba, nos pusimos hasta platicar. Estaba haciendo calor, más o menos por estas fechas también, insisto. Y fuimos a un, a una tienda donde venden helados, muy cerca del Carmen, allá en Por Puebla. Quién sabe, más o menos identificara por dónde fue. Este, fuimos a chingar un helado, estaba haciendo calor, fuimos platicando y salió el tema. Más o menos yo lo saqué del tema. Y este güey me dijo de una cosa bien extraña, porque me dijo, fíjate que en una ocasión, en Semana Santa o en un Viernes Santo, me tocó la, pues el trabajo güey, me tocó un servicio, dice, se estaba quemando una, una casa, dice, una casa pequeña, dice, pues una casa de interés social, güey. Dice, nosotros llegamos, como siempre, ya sabes los protocolos que tenemos que llegar, hacer todo el desmadrito. Dice, y estábamos en eso de querer apagar todo eso, y lo logramos hacer. ¿Yo? Dice, lo, no, sí. No, es que el gordito se quiere trapar. Sí, ya lo sé. Dice, tratamos de, este, de apagar todo eso, y lo logramos. Sí, lo logramos. Dice, y pues nosotros entramos a ver, si es que había gente, más gente atrapada. Obviamente sabes que afuera se junta un chingo de babosas ahí a andar pendejeando, a ver qué chingados sacan. Dice, nosotros los metimos y todo eso, y nos encontramos con un niño. Dice que nos decía que su abuelito estaba más allá atrás, dice, en su cuarto. El niño afortunadamente no tenía, se refugió en un lado donde el fuego no le alcanzó, y tenía unas quemadas muy leves, quemadas de primer grado. Dice, pero buscando dónde estaba el abuelo. Dice el señor, pues, postrado en cama, güey. El señor estaba postrado, tenía una andadera, parte de la cama se quemó, y estábamos esperando que llegaran servicios de socorristas, güey. Estábamos esperando todo eso. Y la cosa fue de que nosotros llegamos y empezamos a preguntar al señor si es que podíamos sacarlo, si es que podíamos moverlo, si es que podíamos hacer algunas cuantas cosas para poder extraerlo directamente a todo ello. Estábamos hablando de que también se seguía sintiendo caliente parte de la casa, se seguía sintiendo muy caliente todo lo que viene siendo esa parte, más humo, más todo eso. Queríamos hacer el movimiento de todo esto. Y el señor en sus manos tenía un rosario. Y cuando llegamos nosotros estaba rezando un rosario y estaba muy concentrado en ello. Le platicamos y todo eso y no dejó de aventarse el rosario, pese, insisto, pese a que una de sus piernas sí estaba muy quemada. Dice, yo me atrevo a decir que llegué a ver hueso. De verdad, yo me atrevo de verdad a decir, que logré ver los huesos de su pie, cabrón. Dice, que se carbonizó parte del colchón, cabrón. Ven, cuando, dice, estábamos esperando, dice, no pasó mucho y el don terminó todo eso. Llegaron también otros servicios de rescate. Ayudamos a trasladar. Básicamente sacamos la cama entre todos. Y, en eso el señor se queda viendo hacia una de las esquinas. Y dice, no, no sea malo, joven, me puede pasar mi imagen del Cristo que está ahí. Y yo estoy, sí, señor, ¿cuál imagen? Dice, volteó y había una especie de buró y estaba todo quemadito, güey. Dice, había unas imágenes, dice, había unas vírgenes de Guadalupe, el niño doctor, todas esas cositas, y encontré una. Dice, ¿cuál quiere esta? Dice, sí, joven, pásamela, por favor. Dice, serenísimo el don, no sé si era diabético, no sé, es posible que eso, con los nervios afectados que tiene, no sentía el dolor. Dice, hemos conocido mucha gente que de verdad la pasa muy mal cuando se quema y todo eso, este señor estaba muy quemado. Dice, yo le entrego la zampita mientras estábamos esperando que lo encamillaran. Y de repente el señor dice, oiga, joven, no sea malo. Le digo, ¿qué pasa, señor? Dice, mi nieto. Le digo, su nieto está bien. Dice, ya se lo llevaron, está allá afuera. Dice, hay más personas que, los conocen y que se van a hacer cargo del niño y lo van a trasladar. Lo van a trasladar no sé a dónde, pero supongo que va a ser al mismo lugar donde lo van a trasladar a usted. Y dice, ok, sí, sí, este, qué bueno. Oiga, joven, yo ya me voy a morir. No, no se preocupe, don, si está quemado, le voy a ser sincero, si está quemado, pero no se va a morir. Usted, usted aguanta, usted tenga fe, señor. No, no creo que se muera, si usted tranquilo. Dice, no, joven, yo sé que me voy a morir. Dice, solamente quería estar bien con Diosito. Dice, hoy se murió y hoy precisamente, que dicen que el diablo está allá afuera. Dice, yo, 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 yo pedí que me muriera a cambio de que mi nieto sobreviviera. Dice, no señor, por favor, no, no esté pensando esas cosas, al contrario, ya ahorita ya lo van a llevar, va a ver que se va a recuperar y todo eso. No, joven, yo ya lo vi. ver, este, qué, qué es lo que veo. Dice, mire, mire allá. Dice, me señala una parte donde estaba de verdad muy quemado, como pareciera donde ahí se origina todo eso. Dice, y entre los escombros, güey, donde estaba todo quemado, dice, parecía que allá había varias cosas de madera. Dice, y entre los escombros. Dice, salió como si fuera un, una persona chiquitita, güey. Dice, como de uno, uno veinte, uno treinta, güey. Delgadísimo, güey. En extremo delgado, famélico, cabrón. Dice, sale esa cosa, pero era un color totalmente oscuro, estaba negro esa chingadera, dice, güey. Tenía un cabello largo. Dice, el cabello largo lo traía hasta fácil por la media pierna, más o menos. Dice, estaba súper seco. Dice, tenía una nariz muy grande. Dice, porque se me quedó viendo. Dice, estaba ahí, se me quedó viendo. Y dice, sus manos, dice, estaban largas. Dice, pese a estar flaco, sus manos estaban largas. Y se fue a esconder. Yo lo vi, cabrón. Y de verdad, sí me saqué de pedo, porque no solamente yo, sino el Eric y el, el, el pinche, el pinche remigio. ¿Qué cosa hace, güey? Dice, ese cabrón también lo vio. Dice, la, 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 la chica que estaba para médico en ese momento, también lo vio, cabrón. Todos lo vimos cómo se fue a esconder. Y dice, uno de ellos dijo, ¿sabes qué? Tal vez sea otra persona, pendejo. Tal vez sea otra persona que de verdad está muy flaca, güey. Y está quemada, no, vamos a ver qué pedo. Y dice, pero cuando nos acercamos, dice, ¿por qué ese güey me jala? Y, y el don dice, no, no, joven, no vaya. Es él el que me va a llevar. Dice, se, se, nos avanzamos tantito para ver dónde está esa madre. Y dice, él se ve que, bueno, se da cuenta que nosotros vamos para allá. Y se comienza a caminar y comienza a hacerse chiquito. Dice, comienza a hacerse chiquito, chiquito, güey, y poco a poco se va haciendo una madrecita, quizás unos 30 centímetros. Pero fue así, cabrón. Dice, que se hizo pequeñito. Y una vez que pasó eso, dice, se metió, atrás de donde estaban unos pinches escombros, se metió a la chingada por allá. Dice, nosotros nos paramos en seco cuando vimos que se empezó a hacer pequeño. Y, dice, fue de, ¿sabes qué? No quiero estar aquí. Vámonos a la chingada. Dice, llegamos con el señor. Le dijimos, señor, eso era qué? ¿Su mascota o qué chingados era? Dice, eso. Dice, esa cosa viene por mí. Dice, cuando ustedes se vayan o cuando me dejen en el hospital, esa cosa me va a matar. Yo pedí que me llevara, yo pedí que esa cosa me matara, si es que mi nieto sobrevivía. Pero mira, yo ya lo vi. Ya no me va a dar miedo. Dice, ya no me va a dar miedo. Yo ya lo vi durante un muy buen rato, porque cuando, cuando estaba la lumbre, la llamarada, dice, ahí estaba en donde estaban las llamas. Ahí estaba en medio. Dice, y estaba bailando. Dice, estaba bailando. Estaba ahí, moviéndose despacito. Dice, yo vi, como se quitó la cabeza, y se me acercaba. Yo vi como se quitó la cabeza y se acercaba, y con sus manos, sosteniendo su cabeza, me la acercaba a mi pie. Mire. Dice, mire mi pie. Yo también lo veo. Dice, tiene huesos. Dice, para que el, para que el calor haya consumido mi pie. Dice, tenía que estar así en las llamas. Y mira, hasta el colcho no estaba tan consumido. Esto que me quemó. Dice, era la boca de él. Dice, esta cosa que estaba aquí. Dice, estaba ahí. Ahí pude verlo. Ahí estaba. Esa cosa me va a llevar. Esa cosa va a terminar comiéndome. Yo ya no quiero nada. Ya sé que me va a llevar. Ustedes lo vieron. Ojalá nunca se les presente. Dice, cabrón. Dice, yo llegué. Culero, güey. Culero, porque trasladaron al señor y todo eso. Luego pregunté a unos amigos que están allá. Ya ves que a veces nos pasamos chisme. Y me dijeron que sí, güey. Pinche don se murió a la verga. El don se murió, cabrón. No aguantó. Ni siquiera terminó de llegar al hospital. Dice, está bien culero eso, porque yo le comenté a los demás de la fuerza web. A los demás de ahí bomberos. Y sabes que es culero. Que esa misma noche nos tocó guardia a nosotros. Y esa misma noche que yo les conté que había visto esa chingadera. Cabrones que ni siquiera lo habían visto. Que solamente habían escuchado de esa cosa. Comenzaron a verlo. Dice eso tiene dos años que pasó. Y también precisamente en un viernes santo. fue que estuvieron viendo esa cosa con la descripción que yo te dije. Porque se salieron del baño en chinga y decir, no mames, ahí está esa chingadera, cabrón. Se salieron de las pinches regaderas porque lo vieron también ahí. Sin siquiera haber estado presente, solamente con haber escuchado de qué madre será. Esa cosa estaba ahí. Sé que culero. Porque eso no se fue solamente en ese día. Tuvimos que llamar a un señor. Para que se llevara esas cosas. Y te digo un señor porque también pasó un pinche curita, cabrón. Pasó un curita. A limpiar todo eso. Y no sirvió. No fue hasta que un cabrón. Que dijo, sabes que es que a que tienen una de esas madres. Y se sube a sus unidades y va a donde hay fuego. Pero esa cosa llega a quien se lo imagina. Que mientras tú te lo estás imaginando, esa cosa la estás llamando. Y fue de... Ya me acabé mi helado, carnal. Ojalá no se me presente. Dice, no, no es para espantarte, güey. Pero te juro que la vimos. Te juro que vimos esa chingadera. ¿Qué era? No sé. Pero eso sucedió un viernes santo. ¿Cómo la ves? Qué intenso. Está muy intenso esto. Dice, Hay de Luna, de Salem. Mi abuelo, cuando sufrió un infarto en el que casi muere, nos decía que veía y se peleaba con tres hombres de negro que decían iban por él. Un poco después de eso, cuando regresó a la casa, mis sobrinas de cuatro o tres años decían que veían a los hombres de negro y en su cuarto decían que eran tres para su edad. No sabían los números, no sé a quién les decía que eran tres. Dice que un día hagas una transmisión de Ognis. De Ognis. Silencio incómodo. Me subió el pinche gordito. Lléguenle a la verga. Gordito, sea tan amable. Por favor, de llegarle a la... Ahí está. Sí, no, no. Me estaba comiendo un helado, que era lo peor ahí por el Carmen. ¿Y algún otro detallito por ahí? Ok. Estaba viendo la hora, son las 11.25 de la noche y ya llevamos una hora 28 de transmisión. Bueno, va a ser un poquito menos porque pendejeando un ratito, más de 15 minutos. Pero, pues, espero que les haya gustado esta transmisión de esta noche en este episodio de Memorias de un Nahual. ¡Ay, tío! Che gordito, todo cagadito. ¡Ay, eres un pendejito! ¡Qué cosito, cois! Sí, ya sé. Muchas gracias a todos ustedes, gentecita preciosa, por haber estado en este en vivo. Carlos Alonso nos mandó besitos. Nos mandó estrellas y saludos. Muchas gracias. O sea, ¿qué clase de agente memético era ese criptido? No tengo idea, carnalito. Muchas gracias por tus besos y por tus saludos. También a Yori Caín. No, los besos eran míos. Yori Caín, Arturo Moreno también, que también nos mandó estrellitas. Este, a Mitch también. Muchas gracias por tus estrellitas. Sí, Mitch nos mandó estrellitas. Y cual a Yankee Yandros también, que ya lo habíamos mencionado. Socorro Silva también, muchas gracias. Muchas, muchas gracias por tus estrellitas. Y por todos ustedes, personitas chulas, guapas, preciosas, que estuvieron en esta transmisión de este episodio. Creo que si yo lo había dicho. Y nosotros nos despedimos, porque ya es hora de que los pequeños vayamos a la cama. No, es hora de seguir chambeando, porque yo soy mi propio jefe tirano y pues ni pedo, hay que chambearle. Muchas gracias. Recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales. Y ya te echan. Sí, aquí está el cabrón. Nos pueden encontrar en este podcast, en nuestras redes sociales. Bueno, en el podcast, lo pueden encontrar como Memorias de Nahual, en los diferentes servicios de streaming, porque no tiene página. O pueden encontrarlo en este, ya saben, YouTube, en Spotify, en iTunes, en Amazon Music y todo lo demás. Y a la día, Clau, la pueden encontrar en... En Twitter como Stars Cherry, con Z, el Stars, la última Z. Digo, ajá. Sí, la última es Z. Y como Clau Cherry Stars, al final, con Z, en Instagram. Y ahí los veo, con mi cara horrible y muchos gatos. Y muchos videos de gatos y cosas bonitas. Y a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como Dan Yael Art y en Facebook como Dan Yael Art.ilustrador. Y el gordito dice. Se están chingando, dice. Este, sí. A mí me pueden encontrar en las redes sociales como Dan Yael Art. El güey se deja querer, pinche gordito, cabrón. Nos estamos asando. Ya lo sé. Y, pues ya saben, ahí andamos en Facebook, Twitter, Instagram. Alguien dice, suben los videos, los capítulos a Deezer. Vamos a ver si es que se puede subir a Deezer. Vamos a ver qué se requiere para subirnos a Deezer. Amigos, ya estamos en casi todas las plataformas. Seguro encuentran una distinta que no sea Deezer. Vamos a ver qué pedo. Yo, porque es una chinga andar subiendo, actualizando. Es un desmadre. Agarren la onda. Si ustedes sienten así, no sé qué meme poner hoy. Imagínense tener todas las redes sociales ahí, aparte de todo eso. Bueno, pero bueno. Gente, gracias por estar con nosotros. Un abrazote. Nos estamos viendo el siguiente fin de semana. Recuerden que este episodio se va a subir hasta el lunes. Y recuerden que Chispita existe. Chispita es amor. Chispita existe. Chispita es amor. Chispita. Chispita existe. Chispita existe. Chispita existe en sus corazones. Vive en sus corazones. Ah, sí. Chispita vive en sus corazones. Estupida y dices, perdón, me apendejé. Ya, sean felices. Sean felices. Pasen muy bonita noche. ¿Qué más quisiéramos quedarnos? Pero pues, la chamba apremia. Y pues, como dicen por ahí, primero lo que deja, luego lo que apendeja. Y nos andamos viendo. Recuerden, no se meta con nadie para que nadie se las meta. Muchas gracias. Eso es de la marmota. La marmota espacial. Un salúdate. Puñetas. Ya lo voy a adoptar. Sí, ya sé. Hay que adoptar a ese güey. En fin, nos andamos viendo. Cuiden sus patitas. Cuídense. Y abracen a su tulpa en esta nochecita. A la verga. Nos andamos viendo. Cuídense. Adiós. Es que en vez de asustarse me agarró la carita. Che gordito. En fin. Cuídense. Muy buenas noches. Un abrazo. Nos vemos luego. Adiós. 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 Adiós.